Y pues ya estamos aquí en Heroes of the Store, claro que si amigos, y vamos a probar a Mayev, apenas la compré el día de ayer, un día después de su lanzamiento, así que vamos a ver que tal nos va con Mayev. He notado que Mayev, su árbol de habilidades son bastante versátiles, se adapta muy bien al grupo de enemigos que nos vamos a enfrentar, lo que sienta bastante, pero bastante bien, pero sí que llega a ser difícil hacer las misiones, ya que nos exige que los enemigos se junten en una zona, así que vamos a ver si... ¿Qué haces? Mira, esa misión que se llama Recuerdo de Masha es bastante bueno, bastante interesante, y miren lo que hace. ¡Listo! Tenemos nuestra primera kill, entonces la damos, segunda kill, tercera kill, chicos, ese es el poder que tiene Mayev, lo hemos hecho bastante. Bien, veamos este, la combinación con Abatur ha sentado muy bien, y yo creo que para hacer una... poderlo ocupar lo que son las batallas de equipo, las que son las competitivas, yo creo que se tendría muy bien combinar a estos dos héroes, eh. Fíjense que un poco en el lore, Mayev es la celadora, de hecho, de Illidan, y ahora que estoy jugando, he estado jugando con Mayev, he dado cuenta que de hecho se juega muy parecido con Illidan, es decir, que carga mucho contra el equipo enemigo haciendo lo que es la teamfight, empieza la teamfight. Vamos a matar a su hermano de Illidan, claro que sí, vamos a matarlo, no hay forma de que pudiera escapar. Hemos dejado viudos a la pobre tirante, ni modo, ni modo. Ok, vamos a apoyar a nuestra amiga. ¿A dónde? ¡Otra kill! Por supuesto que sí, chicos, vean lo versátil que es esta Mayev, se desplaza muy bien, la verdad es que esta habilidad de espíritu de venganza, que nos puede teletransportar, nos ayuda bastante para alcanzar a los enemigos o poder escapar de la teamfight en caso de que nos están dando una paliza. Eh, nos hemos descuidado un poco, Silvana se ha empujado bastante allá abajo con Tychus. Lo más seguro es que estén sacando a esos mercenarios. Veamos, no. Vamos a limpiar. Y repito, la combinación de Abathur con Mayev es bastante buena, eh. Volvamos a seleccionar nuestro nuevo talento. Vamos a ocupar esta. Ya que las misiones tenemos que estar golpeando constantemente a... Tres objetivos, me parece que era esta. Déjenme ver. Sí, golpear a tres héroes y como se dan cuenta, desde que empezó la partida, casi no... Casi no están juntando los enemigos. Pero, Silvana, ¿qué ibas a poder hacer con la poderosa Mayev? No va a haber escapatoria. La verdad es que atadura sombría sirve mucho, pero mucho para las teamfights. Ya vieron, no los dejamos sin escapatoria. Y lo que es el recuerdo de Nisha hace que nuestros... Nuestro ataque básico rebote hacia otros dos enemigos y significa un 30% más de daño. El único inconveniente es que para recargar el recuerdo de Nisha tenemos que golpear a dos enemigos. Dos enemigos con el abanico de cuchillos. Ok. Tenemos nuestra tercera habilidad, el nivel 7. Y vamos a ocupar el talento. Espíritu indomable. Ok, ya. Miren por el fortaleza de arriba, ¿eh? Entendido. Listo. No hay escapatoria para Silvanas. La verdad que es la primera partida que me estoy jugando el día de hoy. Repito, ya había jugado con Mayev un día después de que salió. Este es el tercer día que está disponible Mayev. Y caramba, es que hace tanto daño. Y más que daño, controla mucho lo que es la teamfight. Ok, vamos por Sarja. Y mejor me retiro. Ah, creo que así podemos. Así podemos. Listo, nos estamos llevando a la fortaleza. Y vamos a ocupar lo que es Jaula del Acerador. La verdad es que ambas habilidades son muy buenas, pero dependiendo de los enemigos que nos vayamos a enfrentar, es mejor escoger una u otra. Te llamabas, Silvanas. Oh rayos, no te vas a escapar, Silvanas. Te vas a escapar. Ja, ¿vieron cuánto le bajó? 161. No por algo Mayev pudo encarcelar a Illidan. Y lo mantuvo, ¿eh? Lo mantuvo encarcelado. Por cierto, desde que salió no me he enfrentado a ningún Illidan, ¿eh? Tengo ganas de enfrentarme a un Illidan. Vamos a ver. Yo creo que vamos a apagar ya. Tenemos más que suficientes las monedas. O sea, quedamos aquí quietecitos para que Ana nos pueda sanar. ¿No nos sanó? No hagan eso, chicos, ¿eh? Voy a ir a los equipos. Listo. Thank you. Yo puedo pagar tus servicios, barba negra. Podemos pagar tus servicios. Vale, vamos a pagar. Y no podemos, nos faltan dos monedas. Abatur debes tener mucho cuidado. Habrá escapado Silvanas, pero Saria no va a escapar. Vale, la verdad es que Maiev es bastante poderosa. Esta build que he construido no es una build que se base en lo que son las misiones. Las misiones que tiene Maiev son bastante buenas, bastante interesantes. Pero muy, muy difíciles de sacar. Así que vale que para no complicarse tanto con las misiones, mejor cogemos otros talentos. Creo que los talentos que he escogido no están nada mal. Se me hacen bastante aceptables. Ustedes lo están viendo, la verdad es que el trabajo de equipo y la combinación con Abatur ha sido de lo más estupendo que hemos tenido aquí, ¿vale? Disculpen si me trago al hablar, es que no estoy tan acostumbrado a estar narrando mientras juego. Pero vale, vamos a pasárnosla bien aquí en Heroes of the Storm. Y vamos a llevárnosla a triple kill. ¡Claro que sí nos la vamos a llevar! Porque Maiev es... ¡Maiev es Maiev! ¡Pum! Tenemos la primera. Pagarás por haberme hecho tiro de retiro. No había escapatoria. ¿Cómo me retiro? Porque... Ya iba solo. Me dejaron solo. Ok. Listo. Hemos pagado. Vamos a limpiar un poco. No, vamos a matar. No ganas de matar. Me gusta. Me gusta más Valle para matar que estar. Debería de limpiar esta línea, pero... No. Tengo muchas ganas de limpiar. Vayamos por las kills. Momentos divertidos en Heroes of the Storm. Muy bien. Vamos a ocupar lo que es ahora. Salto blindado. Salto blindado es una muy buena habilidad. ¡Uy! Estoy solo. ¡Ayuda, amigos! Porque... Ajá, 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 ajá. No es lo mismo, ¿verdad? ¡Uy! Se acabó. Trabajo de equipo, chicos. Esto es Heroes of the Storm. El trabajo de equipo siempre cuenta bastante. ¡Héroe de la Tormenta! ¡Héroe de la Tormenta! ¡Claro que sí, chicos! Vamos a restablecer nuestro mana. ¡Out of mana, amigos! ¡Out of mana! ¡Ok! Estamos de agruparnos. Vamos a escribir. Regrupo. ¡Ah! Ok, van por este botín. Miren, aquí vienen todos. Vamos a mostrar el recuerdo de Nysha activado. ¡Ups! Me van a matar. ¡Ups! Chicos, nos están atacando en medio. ¡Ups! ¡Matenlo! ¡Vénganme! ¡Fortaleza destruida! No, no pudieron vengar. Aunque este equipo es un error, ¿eh? No destruyeron esta fortaleza. Y están aquí atascados. Aquí están sacando a los mercenarios. Sí. Sanas ha creado su Ojo de Horus bastante tarde. Y nuestro pequeño Abathur y Rexxar le están empujando muy bien. Esto va a ser GG, chicos. Espero que lo acabemos antes de 15 minutos. Mayer es que deja muy buen sabor de boca. GG. Claro que así va a ser GG. Van a pagar lo que le hicieron. Demasiado tarde, demasiado tarde. No vamos a poder hacer nada. ¡Listo! Miren cuánto aguanta Mayer. Aguanta bastante, ¿eh? No es un tanque, eso es cierto. No, no es un tanque. Pero... La verdad es que aguanta bastante. Me recuerda mucho a Illy de Atecho. Bueno, pues qué mejor que llevarnos la victoria. Una merecida victoria. Claro que sí, vamos a acabar. Vamos a llamarnos lo que es el Orbe de las Sombras. Que aumenta nuestra velocidad de ataque. En 5 minutos un 40%. Vamos a matar los minions para que no molesten. Let's go. ¡Ups! 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 ¡Hemos pagado el precio por estos ayakisimos! Ya creo que va a ser todo. Porque tenemos a Rexar vivo. Está ocupando a la misha. Esto va a ser todo. Y no quedamos muy cortos. Demasiado cortos. ¡Vamos, Abatur! ¡Destruye el Nexo! ¡Ah! ¡2%! ¡2%! De ser una broma, chicos. Vamos a matar a Abatur. ¡No, Abatur! Lo van a matar si se acercaban. ¡Ja, ja, ja! Va a morir. Si Abatur hace eso, lo van a matar. Ya tiene bastante escudo el Nexo. Ok. Entonces van a tener un pequeño respiro el equipo enemigo. ¡Esto no ha acabado! 30 asesinatos. Me he cargado a 13. He ayudado a matar 11. Y me he matado solamente dos veces. Aunque esa última... Una tontería, la verdad. Ok. Vamos a esperar al equipo. Ok. Al equipo. ¡Vamos! Va a ser todo para este... Taikus. ¡Sangra como yo he sangrado! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Mátenlos a todos! Demasiado tarde, Sonido. Demasiado tarde. Y esto ha sido todo. No logramos los 15 minutos. Fue 16. Eso no... No nos gusta mucho, pero... No me he logrado una... Todo el mundo odia Mayer. Vamos a cambiar a todos. 68% de daño en combates de equipo. ¡Wow! Pero la verdad es que la combinación con Abature ha sido muy fructuosa. Así que... Pues bien. O sea, nos sentó muy bien esto. Y... Ok. Vamos a... Les dije apenas al día anterior. Segundo día que salió, apenas la compré. No me la jugué como unas... Cuatro o cinco partidas. Ahora vamos a ver el historial. Ups. Per perfil. Ok. Y... Uno, dos, tres. Cuatro. Cuatro partidas con Mayer. El día que la compré. Y apenas esta que tenemos la... Una victoria más. Estas dos derrotas fue porque estuve probando sus árboles de habilidades. No me logré adaptar muy bien con ella. Creo que Mayer es un héroe bastante poderoso. Lo veo muy buena opción para iniciar las teamfights. No se confíen con ella. Yo creo que... Lo que pueden aprovechar para acabar con ella es su exceso de confianza. Así como un Illidan. Un Alarak yo creo que la puede despedazar. Creo que un Alarak estaría bien. Un Carnicero. Bueno. Solamente esquivando lo que es su... Su Voltereta. Una vez que haya ocupado su Voltereta. Yo creo que un Carnicero puede entrar muy bien contra Mayer Canto Sombrío. Así que bueno. Estas son las primeras impresiones. El héroe es bastante poderoso. Yo creo que el siguiente parche le van a hacer un nerfeo. Sí o sí. De hecho todos los héroes siempre hacen un ligero nerfeo. Todos los héroes cuando salen les hacen un pequeño nerfeo. Así que Mayer no va a ser la excepción. Y bueno. Aquí dejo el video. Voy a subir unas trifulcas. Ahora que empiece lo del... Lo de esto del evento del Festival Lunar. Y vale. Corto video. Y nos vemos en el siguiente video programa. Subiré unas guías sobre los héroes. He subido algunas Quills. Pero ahora voy a subir lo que son unas guías. Algo más práctico. Algo más teórico. Sobre... Vale. Qué... Cómo ocupar lo que son sus talentos. Qué hacen. Cómo sacarles más provecho. Con qué habilidades este... Qué talentos combinarlos. Para ser nuestros héroes del nexo más poderosos. Y bueno. Nos vemos en el siguiente video programa. Déjenme en la caja de comentarios. Qué les ha parecido este video. Solamente es un... Es un view. Unas primeras impresiones sobre el héroe. Y vale. Nos vemos en el siguiente video programa. Hasta pronto.